Agéndate y prepárate para este 23 de octubre en el Corregimiento del Llanito, donde podrás disfrutar de diversas actividades relacionadas con la magia y la cultura de la pesca artesanal. DJ en vivo, animación musical, recorridos por la ciénega, talleres de pesca artesanal y más se podrán realizar con pescadores del territorio. La Mesa del Turismo del Llanito espera que la comunidad barranqueña asista desde las 9 de la mañana y disfrute cada una de las actividades programadas en familia, amigos y demás. Gracias.